hola que tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca hoy día voy a hacer un unboxing con ustedes de un producto que seguramente ya saben lo que es porque está en el título de este vídeo y mientras los voy desembolsando les voy contando algunas cosas me los mandó juanjo ortiz gratis yo sólo tuve que pagar el envío para probarlos me los mandó chile pesca mosca y los pueden encontrar en esa tienda en chile pesca mosca va a aparecer un link y voy a dejar acá en la descripción del vídeo un link en donde comprarlo cuestan 7 mil 900 pesos cada uno hay en cuatro colores a que buena me mandó los cuatro muchas gracias juan cortis y chile pesca mosca les voy a mostrar pensé que eran más grandes se ven más grandes la foto estos son los cuatro colores que tiene disponible la tienda como les comentaba son eslovacos es decir se fabrican en eslovenia al parecer hay de distintos tipos porque al menos estos dice escrito ahí soft así que asumo que hay algunos más rígidos y otros no tanto parecen el envase un típico envase de estos para labiales que sirven para protegerse del sol o refrescar nuestros labios cuando están muy resecos los tres colores que hay son los que ven aquí que son amarillo verde rojo y naranja amarillo verde rojo y naranja pero son colores neón verde rojo y naranja para que están diseñados estos productos bueno estos productos están diseñados para facilitar la vida de las personas que pescan al hilo o el estilo de mosca europea estilo de pesca anifa europea o pongan el nombre que quieran y estos productos reemplazan el indicador de monofilamento que uno coloca entre el hilo y el típet normalmente uno coloca de doble color o triple color a de distintos estilos en este caso tengo acá un cortland 0.23 milímetros de 8 libras que es bicolor y es amarillo y naranja fucsia o no sé los colores bueno a mí los colores no me daban muy bien voy a hacer un zoom para que los aprecien mejor para tamaño para que se hagan una idea de tamaño para las personas que atan esto está al lado de una spool de hilo fluorescente a ver un spool de un danbils en este caso de lo mismo si es una idea del tamaño al lado del cuchillo benchmade osborn el 902 guión 1 al lado de que puede ser para que se hagan una mejor idea de una billetera yo creo que el mejor ejemplo puede ser de un blistec porque como les comentaba para mí parecían iguales y efectivamente es el mismo tamaño por lo tanto son bastante pequeños como les digo hay en cuatro colores disponibles en chile pescamosca cada uno cuesta 7 mil 900 pesos este es un unboxing voy a hacer un vídeo en el río esto lo estoy haciendo justo antes del año nuevo obviamente no está saliendo al aire en antes de año nuevo porque tengo que dejar vídeos preparados con anterioridad pero los voy a llevar porque me voy a ir a pescar a los kimay que digamos es la araucanía norte hacia la cordillera en donde los vamos a probar y yo como un pescador que no solamente pesco al hilo también le veo bastante uso a una pesca que hago yo que es pesca a ninfa con caña tradicional línea tradicional líder tradicional o líder torsionado en donde no utilizo indicador de pique no hago suspensión porque básicamente lo que aprendí por ejemplo en el vídeo de el cuarto encuentro de pesca deportiva dejar acá un link al vídeo de rubén martín aprendí dos términos nuevos que las ninfas normalmente se pescan en dos métodos de suspensión eso quiere decir que por ejemplo utilizamos una mosca como una de goma eva como a chernobylant que funciona como flotador por lo tanto suspende desde la mosca hacia abajo las ninfas y en caso de pique esto se mueve y seteamos el anzuelo y la otra forma que es la forma de pesca conocida también como pesca al hilo pesca francesa como indica josú pérez que finalmente la pesca española es una derivación de la pesca francesa con la diferencia que los franceses usan línea de pesca y los españoles dijeron para qué las vamos a agregar bueno en el caso de la pesca con suspensión utilizamos algo de esto o un indicador de pique cualquiera o uno que es bastante usado y que le gustó mucho incluso al profesor me suspendió que lo conociera el amigo rubén martín flys el sistema de new zealand strike indicator voy a dejar acá un link a la descripción del vídeo yo lo estuve usando también el vídeo log 25 me parece que también voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y un sistema fantástico pero hay veces que no lo quiero usar pero tampoco quiero pescar al hilo salí a pescar esta vez cuando quería pescar con mosca seca y de repente ya dejó de haber mucha actividad en la superficie empiezo a pescar con ninfa y en vez de tener que estar colocando un sistema de suspensión puedo pintar el típet o el líder en este caso porque el típet va debajo del agua para poder detectar mejor el pique incluso en el vídeo log de pesca en pocket que me parece que es el 26 voy a dejar también un link acá en la descripción del vídeo y también voy a dejar un link en la descripción del vídeo en donde enseño cómo colocar al final de la línea cortar el loop que viene en la línea de pesca con mosca y hacer un loop con amnesia de color rojo eso es lo que yo uso para detectar piques pero no necesariamente es muy bueno y creo que esto es una buena solución es importante que sepan vamos a abrir uno que esto pinta el nylon o el monofilamento que utilizan como líder y al pintarlo si ustedes lo recojan por la guía esa pintura se sale porque es como una cera que queda pegada pero si la paso a llevar se sale entonces si estoy pescando con este indicador de pique basta que le pase la polera o un pañuelito para despintar el líder y poder volver a pescar de forma normal en un kit o sistema de pesca por suspensión o tradicional pero ayudándome a estos equipos para detectar mejor la picada que si no tenés que cambiar todo el setup ahora en el mercado han salido cosas como creo que río sacó yo todavía ese producto no lo tengo pero río sacó una línea cortita muy delgadita que se puede colocar y es cortita se puede colocar después de su línea de flote se agrega en conexión loop to loop y después de eso pueden colocar un líder largo y ocupar o pescar en pesca por tensión muy similar a la pesca francesa en donde pueden utilizarse a esto y no tienen que comprarse todo el equipo digamos caña carrete y pueden probar utilizando esto con su equipo que ya tienen no tienen que estar comprando indicador de mono aunque el precio es similar pero la ventaja es que no tienen que estar además de cambiando la línea agregando el líder largo etcétera no tienen que estar además haciendo nudos y cambiando todo su setup de líder para pescar con ninfa y si de repente por ejemplo empiezan a ver un hatch y quieren pescar con mosca seca basta que tomen un pañuelito y como les demostré recién limpien del líder esta cera y se pongan a pescar normal porque se los menciono porque si la cera la colocan muy arriba en el líder y después recogen bastante es muy probable que parte de esa cera de su líder quede en las anillas de su caña que van a tener que también limpiar eso es uno de los contras pero los pros que yo le veo ya se los mencioné yo lo voy a probar como les comentaba va a ver un vídeo que va a salir después de éste así que si no están suscritos suscríbanse aprovechó darle el mensaje de darle un like porque es más o menos ya lo que les conté y van a ver más detalle en el vídeo siguiente compartan este vídeo con sus amigos y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad